¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. El video de hoy no es muy emocionante, pero es un video que me han pedido mucho. Se trata de más de 12 horas de imágenes tomadas por una cámara de videovigilancia de alta definición, es decir, una cámara que tiene una resolución de 1920 x 1080. Esta grabación es de la 1 de la tarde del domingo hasta las 7 y media de la mañana del lunes. Obviamente está en cámara súper rápida para que todo este tiempo ustedes lo puedan ver en menos de 6 minutos, entonces pues acompáñenme a verlo. Los sistemas de videovigilancia han avanzado muchísimo. Antes para poder ver las cámaras de tu casa, de tu negocio, en tu celular, era una odisea. Tenías que tener una IP pública, en aquel entonces solamente los modems de Infinitum la proporcionaban, en algunas ocasiones megacable te podía proporcionar una pero era muy cara, si se iba la luz o se apagaba el modem y cambiaba la IP ya no las podías ver. Era un verdadero desastre. Hoy los sistemas de comunicación pair-to-pair nos permiten tener conectividad permanente con nuestras cámaras y la resolución, bueno, pues aquí la están viendo ustedes. Esta es una cámara de 1920 x 1080, es decir, Full HD. Hay de más resolución como 2K y 4K, pero para la cochera de una casa esto es más que suficiente. Esta cámara tiene la particularidad de que es PTZ, es decir, hace pan, tilt y zoom. Se mueve hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha y tiene acercamientos. En esta ocasión es una imagen fija, pero en otro video les voy a hacer una demostración completa de todas las bondades de esta cámara. Lo que sí les voy a mostrar en esta ocasión es el audio, tiene audio, entonces ahorita en la noche van a poder escuchar los grillos. En el día la mayoría de cosas que escuchas son niños jugando ahí afuera o uno que otro perro ladrando. De noche es cuando mejor se aprecia el sonido y la nitidez de este micrófono. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.